Estamos con más de la emisión meridiana de la noticia y repasando algunas informaciones regionales con el propósito de impulsar la producción agrícola del país. La emisión Agro Venezuela otorga financiamiento a 1.030 productores de algodón pertenecientes a los estados Guarico, Bolívar y Apure. Fueron aprobados más de 40 millones de bolívares para el desarrollo de 5.437 hectáreas de algodón. De estas, el estado Guarico cultivará 201.000 hectáreas. Por su parte, Bolívar se ocupará de 151.000 y en Apure se estarán trabajando 678 hectáreas. Continuando con este tema, el viceministro de Economía Agrícola, Fayez Cassem, señaló que se busca retomar los niveles de producción que fueron arrebatados en los años 80, por lo que hasta la fecha han sido asistidas un promedio de 325.000 hectáreas de algodón a nivel nacional. En todo el país se han otorgado un total de 25.000 créditos. Además, se han atendido 52.000 personas para un monto de 3.000 millones de bolívares que han sido financiados en todo el territorio nacional. Y la misión Agro Venezuela fortalece la actividad agroproductiva en todo el territorio nacional a través de las políticas incluyentes. En esta oportunidad, brinda su apoyo a productores de café en el estado Lara para el desarrollo de este rubro.